Bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la gobernación del Valle del Cauca. Iniciamos con noticias muy positivas para la región, pues el departamento continúa ascendiendo a nivel nacional en los resultados de las pruebas a ver. En otras noticias, en un 39% avanzan las obras que le cambiaron la cara al Parque Víctor Zarate de Versalles. Con una calificación de 246 puntos obtenidos en las pruebas a ver 11, el Valle del Cauca ascendió al puesto 13 a nivel nacional en los resultados de estos exámenes que miden los conocimientos y las competencias adquiridas por los estudiantes. Con 6 puntos más, el Valle del Cauca pasó de 240 a 246 puntos en el comparativo nacional, logrando avances significativos en distintas áreas del conocimiento. En matemáticas pasó de 48 a 50 puntos, en ciencias sociales de 46 a 47, en ciencias naturales de 47 a 48, mientras que en lectura crítica logró mantenerse en 52 puntos. La medición se realizó en las 144 instituciones educativas que dictan grado 111, de un total de 149. Los resultados arrojaron que de los planteles incluidos en la medición, 102 aumentaron su promedio global, lo que corresponde al 63%. Adicionalmente, 14 mejoraron en la categoría de calificación de planteles, ocho pasaron de la D a la C y seis de la C a la B. El logro más significativo lo alcanzó la institución educativa San José del municipio de la Unión, que mantuvo la calificación a más, la máxima en escalafón, ratificándose como la mejor de todo el departamento del Valle del Cauca. La medición también ubicó en el escalafón a las instituciones educativas por áreas del conocimiento. En matemáticas, Alcalá con cuatro estrellas, El Dobio, Sevilla y Caicedonia con tres, ocuparon los primeros puestos. En ciencias sociales, Alcalá, El Dobio, El Cerrito, Yotoco y Viges fueron los mejores. Finalmente, en ciencias naturales, lideraron la lista El Dobio, El Cerrito, San Pedro y Alcalá. Estos avances significativos son el resultado del compromiso del gobierno del Valle por mejorar la calidad de la educación de cerca de 120.000 niños, niñas y adolescentes que asisten a clases en los 34 municipios no certificados que están bajo la jurisdicción de la Secretaría de Educación Departamental. El Parque Víctor Zarate de Versalles está cada vez más cerca de lucir su nueva cara, con el avance de las obras de construcción que ya alcanzan el 39% en su nivel de ejecución. Bueno, vamos avanzando en la construcción del Parque Zarate, el fortalecimiento de los espacios para la comunidad, donde la prioridad es el adulto mayor, los niños, los jóvenes. Así que muy pronto vamos a tener nuestra sala de recibo para atender a turistas, a visitantes, porque estamos también en ese propósito de que Versalles sea el centro del turismo en Colombia. Un mejoramiento del atrio de la iglesia, están viendo también un mejoramiento de toda la zona que circunda el parque principal con una vía que será peatonal y también vehicular, unas andenes perimetrales que serán mejorados y al interior del parque pues ya contarán con más de 5.000 metros cuadrados de espacio público efectivo. Los avances de la obra son significativos y la meta es entregarle a los versallenses su nuevo parque antes de finalizar el primer semestre del 2023, para así consolidar a este municipio como un nuevo destino imperdible de visitar. La idea de este proyecto es finalizar antes de las fiestas de la neblina en junio, finales de junio, para que toda la comunidad, los turistas y los municipios aledaños puedan disfrutar adecuadamente de él. El parque Víctor Zarate de Versalles hace parte de un grupo de 13 plazas y calles principales que serán transformadas con el proyecto Parques para la Gente. Las empresas Carvajal Empaques, Clínica Inbanaco, Fundación Smurfit Capa, Brilladora El Diamante y El Ingenio Pichichi fueron galardonadas con el premio a la innovación 2023, un reconocimiento que entrega la gobernación del Valle del Cauca esta vez con enfoque en innovación social empresarial. Yo sé que al jurado le debió haber tomado mucho tiempo y no fue fácil decidir, porque aunque estas fueron 100 sobre 100, deben haber muchas muy cercanas. Y mostrar que fuimos el primer departamento que se reactivó económicamente, que las cifras nuestras son las mejores a nivel nacional, eso no denota otra cosa del gran esfuerzo que estamos haciendo. Hemos seleccionado las cinco empresas con mejor puntuación, una calificación que tiene varios componentes, el componente de impacto empresarial, el componente de responsabilidad social empresarial a través del medio ambiente y todo el tema social. Nos sentimos muy orgullosos. Entre estas cinco empresas que fueron galardonadas el día de hoy generamos 21.700 empleos, o sea, son directos y formales. Voceros de las compañías agradecieron al gobierno del Valle por exaltar sus apuestas de liderazgo en innovación social empresarial para la región. Venimos trabajando en compañía con la gobernación, con las alcaldías, para dinamizar todo lo que son nuestras zonas de influencia a través de programas sociales de alto impacto. Esto es una motivación para seguir adelante y trabajar muy duro para impactar la salud de los Vallecaucanos y para mejorar la calidad de vida de todos en este país. La gobernación del valle a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle INSIVA vienen trabajando en la conservación y protección de los humedales, donde habitan un gran número de especies, de animales y vegetales. El llamado a los Vallecaucanos es asumarse a esta tarea por el ambiente del departamento. INSIVA protege dos humedales en sus parques naturales regionales del vínculo en Buga y de Matehuado en Tuluá, en donde se realizan actividades de educación ambiental y de turismo de naturaleza. Los invitamos a visitar los centros de INSIVA, en donde podrán conocer más sobre los humedales y disfrutar de las maravillas de la naturaleza. En el Valle Geográfico del río Cauca hay aproximadamente 90 humedales que se encargan de regular el ciclo del agua y el clima del departamento. La Laguna de Sonso, que es visitada por miles de turistas internacionales, nacionales, propios y visitantes, porque esto es un ecosistema en el que hay aves endémicas, aves que vienen de otros países y por eso este ecosistema es declarado como un ecosistema ranza. Pero además tenemos otros humedales que sirven de sustento económico para nuestros pescadores, es decir, los humedales juegan un papel importantísimo en el tema económico, en el tema ambiental. El gobierno del Valle invita a la comunidad a proteger los humedales del departamento, asimismo denunciar las irregularidades o daños a los cuales puedan ser sometidos en un momento determinado. ¡Feliz tarde!